Música ¿Y qué te puede portar? ¿Con quién más le puede hallar? A veces trañas mis besos Bajores nuevos traviesos Los cantes siempre penales ¿Por qué preguntas por qué? El espíritu no puedes reír ¿Acaso te sientes sola? Y es por eso que yo no lo hago Los cantes siempre ¿Por qué preguntas a nadie? ¿Por qué preguntas de a mí? ¿Por qué la resta le sabe Lo que me siento por mí? ¿Cuánto veces me vuelvo? Si preguntaras mi idea Contesaría que sí ¿Por qué la resta le sabe? ¿Por qué la resta le sabe y 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